Estoy bien, bella. Ay, papi. Chula, tú eres mi pieza. Tata, tú eres mi pieza. Niña, tú eres mi pieza. Dale perrea, cada que te empiezas. Oye, puti, tú eres mi pieza. Tata, tú eres mi pieza. Niña, tú eres mi pieza. Métela hasta abajo, cada que te empiezas. Las niñas tienen lo que tienen. Sin ir al gym, mira cómo se mantiene. Una bebecita huraca. Ella se bota, ella se destaca. Si yo estoy loco, por favor, le destaca. Mata que yo saque, tu rico la saca. Una pochita tolla los de Supreme. Ella se va, se va, se viene. Está peleando de los 16, fuego. Dice que va a meter mame, fuego. Pero la niña ahora tiene 18, ahora sí. Porque ya, mami, tú estás en ley. Esa es mi fanática, mi pocha. Cuando me ve, dice que le da canocha. Me manda fotos por el chat. Con una licra, se le parten 2 la panocha. Ella le mete todo el llaco. Porque dice que hay una bellaca. Dice que la tira buena como quiera. Dice que la tira buena en una maca. Mentirosa. Tú la, tú eres mi pieza. Tata, tú eres mi pieza. Niña, tú eres mi pieza. Dale perrea, cara, que esto empieza. Oye, puti, tú eres mi pieza. Tata, tú eres mi pieza. Oye, niña, tú eres mi pieza. Métela hasta abajo, cara, que esto empieza. Te arrojó.